¿Quién se alcanza? Próxima vuelta de puntuación Solamente la vibración de la vuelta 4 y de la vuelta 1 30, 17, 12, 1 punto Róximo vuelta de puntuación 3, 17, 12, 1 punto Bien ¡Vamos Cami! Dale Cami, dale, dale, dale Dale Mayra, dale, Mayra, dale Próxima vuelta de puntuación ¡Dale Mayra! Caparo ¡Dale, dale, dale! ¡Oh Mayra, oh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Siga, siga! ¡Siga! 14, 3, 2, 1 punto ¡Tiro, Mayra! ¡Tiro! ¡Tiro, Mayra! ¡Dale, Mayra, dale! ¡Tiro, Mayra! Próxima vuelta de eliminación, 14, 20, 2, 1 punto Al paso hay eliminación Próxima vuelta de eliminación ¡Tiro, Mayra! ¡Cuidado, Cuidado! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Cuidado! 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 29 eliminadas, 29 está eliminada Al paso hay puntuación ¡Viva, viva, viva! ¡Vale, Sammy, dale, dale! 20, 14, 2, 1 punto Próxima vuelta de puntuación ¡Abre el coche, 20, 1, 2, 1! Próxima vuelta Próxima vuelta de eliminación Última eliminación 3, 23, 2, 1 punto ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Gracias.